Los llamo Boudax Espero no en sus caras No había conocido a nadie que los pudiera ver Tampoco yo Todos dijeron que los tengo aquí No deberías decirles a todos Traté de decirle a mis padres Si yo le dijera a mis padres pasaría el resto de mi vida eligiendo números de lotería ¿Puedes elegir números ganadores? No, no puedo, concéntrate Sí, claro Ayer, cuando finalmente pude ver uno Le hice una seña obscena ¿No lo sabes? Si descubren que los puedes ver, entonces te matarán Pero entonces te matarán Gracias por ver el video Gracias.